Bueno, qué motiva la canción y qué fotografía también la del videoclip, ¿no? Se refleja todo lo que una persona realmente siente cuando lamentablemente una relación ya no continúa. Sí, totalmente. Y bueno, como estamos diciendo, Decide Callarme es una canción triste. Y básicamente Decide Callarme era una nota que tenía yo en notas que iba a ser un mensaje que iba a enviar a alguien como para un último intento para volver, pero al final dije, no, creo que ya murió la relación, ya no hay nada que pueda hacer, entonces se quedó la nota ahí existiendo, notas. Hasta que un día dije, no, lo iba a convertir en una canción y así nació Decide Callarme. ¡Guau! No, fuera de aire, Maite, y bueno, le contamos a la audiencia que le preguntamos, porque realmente la letra es, o sea, uno escucha y te genera un impacto y sí o sí te trae algún recuerdo de alguien en este caso, de una relación que, digamos, no pudo ser y la otra persona se quedó con ganas de seguir, ¿verdad? O sea, tu inspiración fue, digamos, tu situación sentimental en ese momento y decidiste plasmarla en una música. ¿Cómo sentís que fue la recepción de Decide Callarme en general? Mira, estoy muy feliz y muy contento por todo el apoyo que recibí, pero lo que a mí me sorprendió en serio es la cantidad de gente que en serio estaba así triste, había sido. O sea, la otra vez, por ejemplo, las plataformas digitales te dan así como un, vos tenés como la versión del artista de Spotify, por ejemplo, donde vos podés ver cuánta gente está escuchando al mismo tiempo la canción. Y la otra vez, por ejemplo, durante el día escuchan así al mismo tiempo 10 personas y eso. Y la otra vez, entre las 2 de la mañana están escuchando 70 personas, no sé qué. ¿A las 2 de la mañana? Sí, fue como, están bien, digo, encima un sábado, no sé qué, y fue como, ahí me di cuenta, lo que la gente me escribe también, que yo estoy repasando esto, no sé qué, a mí me re duele. Hay gente que boja sus historias y, o sea, está re feliz, pero había sido, o sea, eso es lo que no se me dio. Hay mucha gente rota, había sido, que ni tenemos idea. ¿Vos sabés qué? Es importante lo que estás contando, Mayte, ¿y por qué? Porque mucha gente se ve reflejada por las letras, por la historia que narrás, y al ritmo, la melodía también. Y la circunstancia por la cual estás viviendo, obviamente las letras es como un reflejo de su propia vida. Sí, y también, no solo eso, o sea, eso es lo que yo esperaba, pero a mí me sorprendió también cómo la gente daba la vuelta a la canción. Por ejemplo, hay una parte que dice, antes del coro decidí callarme, o sea, empecé a llamarte, respirando antes de hablarte, pero decidí callarme. Y una chica me escribió en Instagram el otro día y me dijo que esa canción le recordaba mucho a su papá, porque ya estaba peleada con su papá. Y una vez le intentó llamar y nos animó y le cortó otra vez, o sea, que hace muchísimo no hablaba con él. Y fue como, ok, yo no esperaba que, o sea, para mí era súper claro, esta es una relación amorosa, pero en serio la gente, esa es la magia, digamos, de la música. O sea, que la gente convierta su propia vida, su propia experiencia y convierte en su soundtrack de su vida, la canción. Le da su propia interpretación. Le cambia el contexto. Sí, sí, sí. Porque uno, bueno, obviamente cuando intenta expresar algo, le da un contexto y capaz yo lo interprete de otra forma, ¿no? Pero es cierto, o sea, uno también puede recordar a una persona que ya no estaba y que por ahí, vos pudiste haber hecho algo más, pero decidiste no hacerlo. Sí, me quedé ahí con el, ¿qué será? Pero bueno, ya, ya está, ya pasó, ya. Son cosas de la vida, Maite. Cosas de la vida, sí. O sea, ahora ya todo bien, o sea, ya no estoy, eso es lo que también a veces no quiero romper la ilusión, porque esta música ya escribí, esta canción escribí en 2020 ya, y ahora recién sale. Pero hay gente que piensa que, no sé, que yo escribí la canción ayer y saqué hoy, y me escribí en ese mensaje, ¿qué fuerza, Maite? Y yo sé lo que estás pasando, yo, no quiero romper tampoco la ilusión, pero sí, ahora ya está todo bien, todo sanado. Es un dolor pasado, que ahora recién, digamos, se plasmó en música. Sí, es como un cuadro, o sea, una foto de un recuerdo que tenía y decidí agarrar y ponerlo en un cuadro, o sea, fue un recuerdo, fue una situación que viví en ese momento, pero ahora ya, eso, tipo, plasman. Y, ¿dónde realizaste la grabación de la canción? Decía en el 2020, y la grabación también del videoclip. Bueno, el videoclip grabamos finales del año pasado y este año, o sea, durante el verano. La mitad del videoclip grabamos en México, y la mitad acá, sí, 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 con unos, dos conocidos míos, o sea, les conocí por TikTok a estos dos muchachos, se llaman Mateo y Dani, que subían videos a su TikTok de, ellos bien cerca de la playa, y como que subían siempre videos así, súper lindos. ¿Y te invitaron? No, yo vi los videos y dije, hey, yo voy a estar en México a fin de año, me encantaría hacer un video juntos, e hicimos, encima los dos tienen así 18, no sé qué. Jóvenes también. Súper jóvenes, y fue muy, lo que me gustó fue que eran muy intrépidos, digamos, porque hay escenas del video donde se ven unas playas, que son playas privadas, había sido, o sea, me dijeron, por ejemplo, hay una playa muy linda, no sé qué, y bueno, vamos, nos íbamos, nos íbamos, y fuimos a un callejón, donde había casas, y me dice, no, la gente que vive en esta casa ahora no está, y ellos treparon la muralla, y se fueron al patio trasero de la gente, y como, y yo trepo, pero más también, digo, y así, sí, pero, todo bien. El dueño de la casa, policía mexicana, está viendo el programa, por favor, esto, es un montaje, es todo mentira. Un montaje, un montaje, un montaje, no. Bueno, entraron a la casa ajena para... Propiedad privada. Para una propiedad privada, pero bueno, en el riesgo está la ganancia, así que, tremendo el videoclip que tienen. Sí, sí, sí. ¿En qué ciudad sería esto de México? Esto sería una ciudad que se llama Puerto Aventuras, que está pegada a todo. Todo una aventura realmente, eh. Todo una aventura, por Dios. A mí me sorprendió, hay una parte también que hay como una fogata, y yo pensé que era real, había sido más fácil prender fuego una fogata. Yo pensé, yo le tiré querosina y le tiré nomás el fósforo y no se prendía, o sea, había sido, es todo un, que le tienen que poner papel, que le tienen que ver, que no se, que no venga el viento, es real. Un ritual. Era un ritual, había sido, o sea, aprendí mucho también de esa clase de cosas grabando el video. Qué excelente, ¿no? Qué historia. Realmente que es una grata experiencia. Y lo que fue acá, ¿dónde fue? Este es en el centro, es en el departamento de una, es la amiga de un amigo, y que estábamos ahí casualmente, no más una vez, en un amigo mío, que es diseñador, tenía ahí un casting. Y antes del casting me fui, yo, qué sé yo, acompañar ahí a ver, compartir. Me gustó mucho la casa y dije, bueno, me hace falta a mí una parte, porque la cronología del videoclip es como que ese departamento es mi casa y como que estoy guardando todo para irme de viaje. Y faltaba ese departamento, estaba buscando, buscando, y estábamos ahí y fue como, ok, este me gusta mucho cómo se ve, tipo, visualmente siento que va con lo de México y grabamos acá. Ahora, Mayte, esta es tu primera balada. Es mi primera balada. Pero hoy tenés otras canciones. ¿Cómo tomaron tus fans o tus seguidores el hecho de que hayas cambiado, digamos, el estilo? En realidad fue porque ellos me, o sea, hace rato ya me pedían, Mayte, ya se puso una balada, se puso una balada, se puso una balada. ¿Ellos te pedían? Sí, o sea, yo publicaba, por ejemplo, en Instagram esa encuesta, sí, no. ¿Alguna música triste? Sí, 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 sí. Y solía hacer covers también de canciones lentas. Sí. Entonces era como algo ya que estaban ahí solicitando. Mayte, Mayte, Mayday, sí, me estaban pidiendo hace rato ya, entonces. Y después mezclaste esto con tu propia experiencia, ¿no? Sí, o sea, siempre escribo sobre las cosas que me pasan o sobre las cosas que me gustaría que me pasan también y eso. O sea, siento yo que soy, va a sonar un poco cursi, pero siento que antes de cantante soy más de escribir. O sea, si no escribía, si no era compositor probablemente no iba a ser cantante, siento.